La Escuela de los Chicos La Escuela de los Chicos se adapta ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer? Che, mañana son las elecciones y me tenés que votar ¿Te imaginas si gano y...? Yo me voy ¿Por qué voy a votar? Che, ¿por qué no te quedás acá en mi casa? Si te dijeron que es un tiempo capaz Porque nadie me lo preguntó ¿Qué? Nuestra propia vida familiar está atravesada por ese pedido en el gran militarismo y en el gran militarismo Por ejemplo, ¿cómo se toman las decisiones en su familia? ¿Qué? ¿Ahora no pienso? Vos pensás solo en vos ¿Qué? ¿Te vas a arrepentir? ¿Ahora ya está? Va a ser difícil pensar en los chicos Pensá en Luca Los amigos Yo no me quiero mudar ¿Qué haces acá? ¿Desde cuándo me miré de mano? No sé Alguien me preguntaba yo ¿Y hace cuánto que me traicionaron ustedes dos? Los mejores amigos ¿Y? ¿Me votaste? Hola, soy Luca Y tengo 16 años Baja Gotón ". 1 1 1 1 2 3